Nuestros compañeros y compañeras de... ¡No hay! ¡Vamos de ver! ¡Vamos de ver! ¡Espera! 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 ¡No! ¡Inframe a muerte! ¡Espera! ¡No! ¡No! ¡A la mía! ¡Es muy largo! ¡No! ¡No! ¡Pero lo tienen que decir ellos! ¡Ah! ¡Bien! ¡Cocinamos con amor! ¡Para brindarles la mejor! ¿Ahí está? ¿Nosotros? ¿Cómo era el perro? ¿Ah? ¡Vale a la muerte! ¡No lo veo! Realizar fumigaciones contra el vector del dengue y en algunos eventos también... ¿Sabes algo linda? Después tengo el... ¡Un cuchillo! ¡Y te puede quedarse! ¡Si queda la loca! ¡Y fue el que yo lo distraigo! ¿Ahí está? ¿Vamos? Ok, 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 ok... Por favor, que esté actuando... ¿Estamos? Somos de política Somos de política Bo', jajaja A ver, ¿eh? Coodo, fajija ¡Hola! ¡Bien somos todos! Soy una taza con angelito nos ocupamos de que todo no hola soy Troy McRu hola soy Troy McRu boleto un pasito más al fondo corriense un pasito más al fondo hoy era fecha aquí trabajamos para que ande el aire confundió todo